Murió misteriosamente en un vuelo de la aerolínea United, un conejo gigante, un conejo de verdad, que iba rumbo a convertirse en el conejo más grande del mundo. Esta belleza tenía 10 meses de nacido, medía tres pies de largo, era enorme. Lo encontraron muerto en la bodega de carga del avión cuando aterrizó en Chicago, procedente de Londres. Poco antes de despegar, el veterinario lo había examinado, señalando que estaba en buen estado físico, así que pudo haber habido un tipo de pérdida de temperatura en la cabina del compartimiento, debo decir, de equipaje o algo, pero el caso es que el animalito está muerto y la aerolínea está investigando y pidiendo disculpas. Yo nunca le he llevado flores a una mujer.